La 6 con 20 minutos, muy buenos días, es hora de levantarse en esta mañana, iniciando la semana bien, bien informado. Vemos en la imagen de satélite, el sistema frontal número 9 se extiende como semistacionario desde el norte del Golfo de México hacia el oriente de nuestro país, internándose también un poco, impulsado por una masa de aire polar, genera muy bajas temperaturas matutinas y vientos fuertes. A lo largo del litoral del Golfo de México, un evento de norte se espera para que tomen sus precauciones, sobre todo sobre las temperaturas bastante frías al amanecer. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 15 grados con un cielo un poco nublado, más tarde se eleva hasta los 28, al anochecer desciende a los 21, los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara vemos temperaturas mínimas aún oscilando entre los 15 y 16, vemos también tardes soleadas y máximas de 28 y 29. Hay más información, que tengas un excelente día. Las 6 con 44 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en este inicio de semana. Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 9 se extiende como semistacionario sobre el Golfo de México. Impulsado por una masa de aire polar genera muy bajas temperaturas matutinas, conforme vaya descendiendo hacia el sureste también la refrescará un poco más aquí en el estado de Jalisco. Por lo pronto, además de dejar estas bajas temperaturas en Mesa del Norte y Mesa Central, en el litoral del Golfo de México se espera un evento de norte, que esto genera rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. Algunas lluvias en el sureste del país y la humedad que ingresa de ambos litorales también genera la presencia de algo de nubosidad parcial aquí en el estado, como en parte del norte de la República. Pero, ¿qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 15 grados, más tarde se eleva hasta los 28. Al anochecer desciende a los 21 y vemos que en el resto del estado también continúan las tardes soleadas, bajo potencial de lluvias y las temperaturas bastante frías al amanecer. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, temperaturas mínimas de 15 y 16, máximas de 28 y 29. Saludamos también con muchísimo gusto a Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 25 y 28, vemos temperaturas mínimas de 13 y 15, con un cielo parcialmente nublado. Los próximos días, como en gran parte también del estado, en el puerto, que es lo que tenemos en la costa. Tenemos en Puerto Vallarta, al momento una temperatura de 25 grados, tarde soleada, temperatura máxima calurosa de hasta 32, al anochecer desciende a los 26. ¿Y qué tenemos los próximos tres días en este bello puerto? Vemos temperaturas mínimas entre los 24 y los 25, las máximas de 31 y 32. Hay más información, que tengas un excelente día. Mucho gusto, Rodolfo. Muy buenos días. Vemos a través de la Secretaría del Medio Ambiente que nos reporta los índices de calidad del aire. El más alto se encuentra en la estación de Las Pintas. Son apenas 50 puntos de maca de partículas suspendidas al momento en esa zona, considerándose buena y regular. Las demás, afortunadamente, se encuentran por debajo de los 50 puntos. Aún no se elevan. Vemos índices de 41, Traquepaque con 32, Loma Dorada con 27. Son bastante bajos, lo que se considera al momento calidad del aire buena. Hay más información. Continúa con nosotros. Las 7 con 50 minutos. Hoy en México, rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. Hay ingreso de humedad de ambos litorales, generando también la presencia de algunos nublados aquí en el estado, centro, oriente y sur del país. Pero al momento, libres de lluvia aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos al momento en la Perla Tapatía, 15 grados. Más tarde se eleva cálida a los 28. Al anochecer, desciende a los 21. Hoy que tenemos en el resto del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, vemos temperaturas máximas que continúan oscilando cálidas entre los 26 y los 27. 28 para la zona sur. Mínimas de 13 y 15. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, amanecemos con 15 y 16. Las máximas también cálidas para martes, miércoles y jueves de hasta 29 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen una temperatura de 25 grados. Una tarde soleada nos espera el día de hoy, con una temperatura máxima de hasta 32. Al anochecer, desciende a los 26 y que tenemos los próximos tres días en este bello puerto. Vemos temperaturas mínimas de 24 y 25, las máximas de 31 y 32. Hay más información, te mando un beso bien grande. Pero recuerda, llegó el tour de rebajas CLAS. Descubre todo lo que CLAS tiene para ti, las últimas tendencias de la moda para esta temporada invernal en rebajas. Donde encontrarás abrigos, vestidos, conjuntos y sets, chamarras, blusas, jeans y mucho más. Busca a tu asesora de moda CLAS, pídele el catálogo de rebajas y haz tu pedido ahora. Eso no es todo. En CLAS encuentras looks para toda la familia y todos los gustos. No esperes más y haz tu pedido hoy mismo. Entra a CLAS.com y explora todo lo que CLAS tiene para ti en rebajas. Somos CLAS, los mejores catálogos de México. Gracias Rodolfo, con muchísimo gusto. Toda la información del tiempo, como nos espera esta semana. Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 9. Se extiende como semistacionario sobre el Golfo de México. Internándose también un poco en la República Mexicana. Y viene acompañado de una masa aire polar, la cual genera muy bajas temperaturas matutinas, calurosas las tardes. Pero también esperamos un evento de norte en el litoral del Golfo de México. Esto no es más que rachas de viento más de 50 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad? Sobre todo en el resto del estado. Y es que la humedad de ambos litorales ocasionan condiciones de cielo nublados para los próximos días, a pesar de que continúan también las temperaturas calurosas a lo largo del día. Al momento, en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos una temperatura de 18 grados. Más tarde se eleva hasta los 28. Al anochecer, desciende a los 21. Y que tenemos en el resto del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que van de los 26 a los 28, con mínimas para mañana de 15 y 16. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, vemos temperaturas mínimas que oscilan entre los 15 y 16. Las máximas continúan cálidas de 28 y 29 grados. Hay más información. Que tengas un excelente inicio de semana. Pues aquí pueden llegar a... Nosotros no somos así. Gracias compañeros por su atención, que tuvieron un excelente inicio de semana. Hasta luego. Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite cómo nos espera esta semana. Tenemos el sistema frontal número 9, se extiende como semestacionario sobre el Golfo de México, internándose también un poco en la República Mexicana. Impulsado por una masa aéreo polar, genera muy bajas temperaturas matutinas, mesa del norte y mesa central. Vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, un evento de norte con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos aquí en el estado? En la ciudad de Guadalajara, al momento una temperatura de 22 grados, con un cielo parcialmente nublado. Más tarde se eleva hasta los 28. Al anochecer desciende a los 21 y que tenemos en el resto del estado. Vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, allá para la zona sur. Temperaturas máximas que van de los 27 a los 28, mínimas de 12 y 13 para el día de mañana. Aquí en la Perla Tapatía, los próximos tres días amaneciendo con temperaturas frescas que están oscilando entre los 15 y 16, pero recuerda, en la periferia son 3 grados menos, así que hay que abrigarnos muy bien a tempranas horas del día. Ya por la tarde, martes, miércoles y jueves, alcanzando 29 como máximo. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana.